Música Es un año que lo afronto con mucha ilusión, tanto yo como el equipo y bueno, estamos ilusionados para empezar bien con esta pretemporada y llegar en nuestro mejor momento a ese comienzo de temporada que será en Gran Canaria. Poder volver aquí a San Sebastián con el club que el año pasado ascendimos es una gran ilusión para mí y supongo que para todos los compañeros que ya están aquí y para los que tienen que venir. Esperamos que hacer un buen año y que la gente sea ilusionada. Música 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 Música